¡Hell! Pues estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Reload de episodio 24, creo que es este Épica y esplendorosa del día de hoy ¡Uh! Creo que ha habido un corte, chicos, en medio, perdona Creo que ha habido un corte porque creo que lo he liado Eh, pero bueno, en fin, yo creo que ya está, ¿vale? Igual hay un corte, pero bueno, en fin, después de la victoria del otro día Que fue una victoria más que maravillosa y genialítica Vale, eh, tocaba, eh, está igual que lo he dejado así, o sea, no he hecho nada Me cundí, eso hubiera me liado a 76 porque evoluciona a Serperior Y Serperior, pues, cunde tenerlo y así ya vamos allá Dije, bien, si hubiera, si hubiera, si hubiera, fijaos Si no hubiera combatido con esta gente aquí antes Ahora tendría que combatir ahora de salir A menos que igual al ganar el gimnasio ya no me piden pelear, no lo sé, la verdad Pero bueno, chicos, ha sido súper divertido De hecho, es que salió súper bien Luego me decís que no, que no, que normal que pierda Pues, oye, me ha costado mucho más Elia que esta pava, este pavo Me costó bastante menos, también con Delfox, se notó Y Delfox, es que hicieron un combazo, Delfox Y no usé, no usé ni el Doublade No usé, no usé para nada, tío En fin Vale, vamos a curar primero y ahora a ver qué hacemos Primero voy a ponerle el vuelo a Crobat Porque le hace falta, a Crobat sí, ya volaba A Golbat Para el próximo día, que ya, hoy es sábado O sea, que el próximo día ya veréis el lunes Todos subidos más de nivel, al 35 O sea, incluido el EC y Gora, ¿vale? Al 35 los dejaré, supongo Depende de cómo estén los demás Pero bueno, supongo que al 35 estarán bien Porque igual me pasé un poco de nivel Pero bueno, yo creo que bien De hecho, no, no, no creo que me pasara Vamos a enseñarle vuelo a Nuestro querido LC Uy, no, mierda LC, vuelo, sí Sí Y ahora vamos a quitarle Ataqueala, le quitamos Le quitamos ataqueala, yo creo Vamos a quitarle ataqueala Y va a ojelis, ¿lo puede prender alguien? No Vale, pues nada Pulso hombrío, ¿lo puede prender alguien? Uy, pero solo no, pulso hombrío Tampoco Y lo pulso ya lo tiene Fasten Eh, con la ferra lo puede prender quizá No, vale, pues nada es importante Vale, vamos a dejarlo así Y ahora Me dijiste que para volar Con el 2 podría hacerlo Podría hacerlo si tuviera el mapa Pero como no tengo mapa, tengo que volar No puedo volar de ninguna manera Tengo que ir a esta casa andando Para coger el mapa ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Al no tener el mapa No puedo ir No puedo conseguir No puedo volar por no tener el mapa ¿Qué? ¿Qué diablos es eso? O sea, no entiendo nada Me está diciendo que no puedo volar Porque no tengo el mapa En serio O sea, no puedo usar vuelo No puedo usar vuelo Porque no tengo el mapa Un segundo, chicos Porque es que Es que lo huele Eso es así Es un fail grande Mierda 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 Acabo de buscarlo en Google Y parece que no puedo usar vuelo Para no tener el mapa ¿En serio? O sea, tengo que ir Iré fuera de cámara, chicos Vamos a dejarlo así de momento Pero es que esto Esto es GG Vale, ¿y ahora dónde tengo que ir? Porque no tengo ni idea Vale, por ahí Tengo que ir por ahí Vale Lo entiendo Vale, no que os de pensar otra vez Como siempre Vale, tengo que ir Sí, aquí No Puede ser No lo sé Sí, tal vez No No, no Aquí no es A ver, tengo que entrar en Tengo que caer aquí En esa de abajo, ¿vale? Vale Vale, está hecho Está hecho Está hecho Está hecho Creo que está hecho Creo que está hecho ¿Sí o no? Yep Vale, chicos Muy bien Por mí, joder Vale No fui No estaba la chica Ya no estaba la chica No sé por allí o por aquí, la verdad Vale Empezamos con combates Vamos allá A ver qué tal el nivel está Patricia Vale, a ver Electricidad estática No quería que me Paralizarme, la verdad Quería que subiera el nivel Eso sí quería Vale Y uno más Ay, bueno, pero no quería hacer eso Bueno, pero nada Ok Hola 300 Vale, le queda nada Me queda nada para 35 Y le he puesto 36 y evoluciona, chicos Oh, mirad esto Un trico, chavales Trico me encanta La verdad es que soy bastante Fan de los índices tipo planta Casi todos los índices de planta me gustan Creo que el que menos me gusta de planta Es Chespin Creo Porque de planta De esa generación me gusta Froakie Froakie En mi corazón, chicos Team Froakie soy De Delphox De Joe De Fennekin Froakie Y Chespin Cogía Froakie Siempre Ya ves que no soy capaz O sea, Froakie es que Fluff Y Sin embargo de Primera generación planta Segunda generación Segunda generación planta No lo ves En la segunda generación planta Tampoco me gusta mucho Es el fuego Es el fuego que me gusta más el fuego Es que chicos Ahorita es un poco Meh Vamos a ver Churri Vente aquí Vente Trico Muérete por favor No, pues no te hagas el Trico Ah, pues nada Oyes Trico por favor Bueno, pues nada Trico Gracias Trico Ole 400 75 para Meliodas Perfecto Grovai Vale Joder Es que no apetece nada Vamos a sacar el Lc Venga Es que no apetece nada Estar así Pelándome con esta mierda ¿Cómo se usa vuelo En este juego? Si me pregunta Vale O se usa así Es un poco mierda La verdad Tengo que decirlo Vale Puedo bajarlo yo cuando quiera No tiene por qué bajarse solo Vale ¿Qué ha usado? Ah, Megagotar ¿He usado? No Tuve que tener una valla ¿Verdad? Uy, mierda Fallé Vente chuli Vente chuli Bueno, pues nada No vengas Ok Vale Mierda Me confundí Joder Tío Soy gilipollas Chavales Que de verdad Quiero que se lleve la experiencia Me liodas Tío Porque si quiero que evolucione una vez Y así ya Tengo un Pokémon mucho mejor Es que el canal salto de calidad Es alucinante Chicos Porque es que ya es última evolución Todos Si luego ya me mataré con este Que evolucione este Porque a este le queda también Pero bueno Le queda más A este le queda bastante más Está por culo 900 Vale, perfecto Venga, el último Que es un chaptail ahora Ah, no Un Manectic Manectic tendrá Tendrá el de la estatica de habilidad Chicos No lo sé Igual sí Pero bueno Es que le quito más Que con Unas ordenadoritas le hago Venga, Chuli Vente Vente No le doy No le doy Ahora Le di y no le afecta Muy bien, Chuli Muy bien, chiqui Vente Tú Uy, pues nada Es que es el problema del mordisco ¿Qué hace retroceder? Entonces me quita Me quita Joder, tío Voy a pasar de la De las ordenadoras, tío Bueno, pues nada No le doy Soy así, torpe 14 14 Si es pauso 14 otra vez Vale, no debe tener 15 Y 8 Perfecto Toma por culo Mil y pico Vale Le queda nada, eh Oh Vale, pues nada No lo vi, eh No lo vi, chicos No lo vi Posiblemente el próximo gimnasio Haya ido a buscar el Vale, gran ojo Telepata No son ojos, telepata Mira que bien Vale 300 No es mucho Nincada y ninja Es como me salgan Como me salgan Como un 4 Esto le queda una mierda Eh Joder Tormento Vamos a sacar Tormento que tiene Ay, no puedo En serio Claro, es que tengo Ah Uso mal de ojo ¿Verdad? Sí, uso mal de ojo Bueno, vamos a reintoxicado Ya está más Pasado Es que es una partida de mierda Esto Rapidez Como tengo Es que soy Los dos tipos Del Zubat Es súper eficaz Contra Contra meliodas Veneno Més mal que no está usando nada No está usando nada Nada de veneno Ni nada de volador Ahora uso el golvalador Mí que bien Mi Zubat es mucho más bonito Bueno, mi Golbat Porque es verde ¿Vale? No es como tú Que eres azul Normal Como todos Un Golbat Voy a cambiar Yo creo Voy a cagar un rato Y luego lo voy a poner Es que no quiero Vamos a echarle ataques así Más súper eficaces Uno Y dos Y yo creo que uno más Y lo mata O sea que no Vamos a usar este Yo creo que este no lo mata Este no lo mata ¿Verdad? Si acierto Y no me he pegado a mí misma Sería mejor Joder, tío Ahora este no lo mata Vale Este no lo mata Ahora otra vez ¿Verdad? No, 30 y tanto Seguiría bien Perfecto Vale Rapidez 4 puntos Y ya está Uno Perfecto Y ahora evoluciona Meli Oh, that's Meli Enrosque Enrosque ¿Qué hace Enrosque? Aún me da ataque A la defensa Y la precisión Y desarrollo Aún me da ataque especial Creo que no Creo que no Creo que prefiero Es que Meliodas Creo que es tipo Creo que es teoría Es teoría física Es teoría física Meliodas Entonces sí Entonces voy a quitar Creo que es físico Creo que es físico No lo sé ¿Lo busco? En un minuto Serperior Serperior Físico especial Serperior Serperior Es A ver ¿Dónde está esto? Aquí Serperior es neutro O sea, físico Especial Tiene la misma Ataque físico Y ataque especial Creo que el mío es Más Más físico Porque creo que pega Más hoja aguda Aunque puede tener más potencia También No lo sé Vale Cambiar Porque ahora mismo Ya está Ya no quiero que suba más niveles No hace falta O sea, aquí vamos a matarlo Vas a matarlo tú Que tienes más facilidad También es tipo También es bicho tierra Nunca me acuerdo De que ni nada Es tipo bicho tierra Si no, pienso que es bicho puro Pienso que Nunca me acuerdo La verdad Aquí lo está Vamos allá Serperior Ven aquí Míralo que mono Serperior Que mono Una culebrilla Constricción 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 No Yo creo que no Vale Ya tengo Vamos a meter ahora Yo que sé Ahora La primera Ya tengo Ojo mi equipo Miradlo Ya empieza a coger color Me desguardo que es pequeñita Y el F que aún Está ahí ¿Qué Pokémon salen por aquí? Es mi pregunta Un Skuntunki Bueno Es lo malo Me habéis dicho también Que las piedras salvas Se consiguen Porque los Ralts Las tienen Creo que capturé Un Ralts en algún momento No tengo ni una piedra Imagina si tengo piedra Y me da un infarto No, no tengo La verdad No No tengo piedra Un Wizzle Un Wizzle Wizzle te acuerdas Cuando yo jugué Sinon Las meras de mi vida O sea cuando jugué El levante o el perro No de estos Recuerdo que Float Cell Que era la evolución de Wizzle Fue de mis favoritos Fue como volvieron Mis mejores Pokémon Y me encantaba Igual que un Octillery Tenía un Octillery Y un Float Cell En el mismo equipo ¿Por qué motivo? Pues lo desconozco Turwick Turwick me encanta Chicos Es que me encanta Tortora Vale Joder Es que era más fácil Matarlo con Es que Si Gora Evolucionó la buena vez Incluso hay que evolucionarlo Aquí evoluciona Gora Chicos En serio En el chat En el chat En los comentarios Bueno Aquí evoluciona Gora Si me lo decís Me haces un favorazo Chicos Porque es que No tengo ni idea De qué nivel evoluciona Y Y me venía muy bien Saberlo Chavales Vale Venga Joder Venga Oh No me infectes No me infectes Maldito cabrón Y aún así no lo mato Me matará a mí Joder 33 de nivel Gora Pero aún así Relevo 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 Es que Relevo cunde Pero no para este juego Tío Relevo mola Pero no para este juego No me parece que sea Que cunda Vale Vamos a meter Vamos a usar La lógica Es que Me da toda la pereza Esto Vente Matar por cola Vale Era obvio Yo no me lio Vamos a probar ¿Me liadas entonces? Vamos a probar Me liadas 35 Piplop Desde esta generación Mi favorito de lejos Es Turwig Es que no me gusta nada Chimcher Ni me gusta nada Me está reventando ¿Por qué me está reventando? Joder 32 de nivel Un piplop de mierda ¿Por qué no lo evolucionaron? En fin Vamos a ir avanzando Chicos Yo creo que voy a cambiar Eh Me tengo que salir A hacer primero Ah no Y tengas que tenerlo A hacer primero Venga No me puedo escapar No me puedo escapar Chicos No me puedo escapar No sé que tocar La verdad Es que tendría que tener El mapa con día Debería ir Oh me he paralizado Tío En serio Me he paralizado Lo bueno de este Noid Es que tiene Un ataque Que es la hostia Que es este Que es danza espada Y me sube el ataque Y la defensa Ficha Creo que es ¿No? No me sube el ataque Por dos Creo que es verdad Ese ataque por dos Puede ser Si ataque por dos Y esto Después Revienta Que no os da la olla Y ahora este ataque Un ataque que no falla Que no falla Falla poco quiero decir Ya Que es este Que va solito A atacar Pues oye Joder Estoy puto paralizada Tío Mátalo Vale ya está Me voy a quitar ahora la parálisis Es que claro No quería quitármela Porque es que Si me la quito Y luego me va a paralizar Me va a dar un ataque Como pasó el otro día Que ahora es que he hecho Alguien lo remarcó Le remarcó El minuto exacto Y dijo Mira hacer esto Y yo gracias gente Gracias por ver Mi momento Mi momento más Feliz Golpe aéreo Es el C Para este Pokémon Golpe aéreo Cunde más Golpe aéreo Y muerto Perfecto Vale Noiz Noiz No está nada mal Vale Vale Igual Me paralizo otra vez Porque igual tiene otra vez No tiene intimidación Lo dijo Pues que tiene intimidación Y no me he dado cuenta La verdad Venga Bien Noiz Vale Tengo que ver Cómo funciona La posa de Gislash Con el tema ese De cambiar de ataque y defensa Buah Qué señor Pokémon tengo Qué ataque tiene Mira el evolutivo Ah vale Es verdad Aún le vale Porque aún no he evolucionado El máximo O sea que aún le vale Un Flethinder Qué guapo Tío Talonframe Bueno un huevo Voy a coger Voy a coger la La Pokémon Que hay aquí Un Bibarel Me piro No quiero usar Nada Bibarel Caramel raro Oh Me quedo bien Caramel raro Turururu 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 Aquí Entrenadora Un Mudbray Un Mudbray Bueno Un Fletching Qué mono es El puto Fletching Turururu Turururu ¿Y esto qué es? Ah Un Mudbray Vale Nada No me es caraballo No A ver si consigo Fuera de cámara Iré a buscar el mapa Vale chicos Para el próximo gimnasio Para el próximo lo tendréis Vale Este Pokémon Es Un coñazo Porque ahorita Me acuerdo Que me daba La tabarra Este Pokémon La última vez que... Vale, si reflejo yo Reflejo o usé... ¿Qué es? Espanta de luz, no es reflejo Vale Llama azul Llama... Llama embrujada es, ¿no? Sí, llama embrujada Y... Vale Y vamos a cambiar No, no quería este Quería ALC Quería ALC No, ¿dónde está ALC, tío? Ah, es el tercero Es este Pues vale, toma ALC Toma ALC ¡Hala! Mira bien, nivel 30 para ALC ¡Ole! Vale Es que así ya suben a todos Un envipón Vamos a sacar a Fasten, venga Uff ¿Cómo le llamo? ¿Cómo es? No quería... Uy, mierda, ¿cómo es? Aria burbuja Es esto Aria burbuja Es un ataque especial de primarín Es verdad Uy, que en esta generación Y si no, así Vale Y ahora vamos a sacar otra vez ALC Que es E3 Vale, mordisco Otro mordisco Uno más Y está muerto Sí, señor Milipico Muy bien Uno más Y que voy a sacar ahora Otro Bailiff Muy bien Vamos a sacar otra vez A mi querido Y amigo Vale Vale, tres... Hostia, que daño lo acabo de hacer, chaval Vale, vale, vale Ataba por culo Sí, señor Milipico para... LC Vale Uff, ¿qué es esto? ¿Un pantano o algo? Un Wulping También me encantaba Swalot Eh, Swalot Se llama la versión Creo que es Swalot Y me gustaba mucho De hecho, es que lo tuve en... En Joen Y me encantaba Swalot, tío Buah, qué cariño lo tenía el Swalot A mi querido Swalot Pantano Swamp Buah, pues nada ¡Ay, un Quagsite! Un Quagsite, no Un Gupper La pruebo Vámonos El temazo, chicos Pff, un Wulping Voy a usar Mi querida Repelente Por favor Porque si no Voy a acabar hasta el cipote Vamos a ver Repelente, sí, por favor Sí Ya sé que dura unos segundos Pero me da igual Lo uso Vale, no sé Me he equivocado de camino Pero bueno Todo sea para probar Igual sí De hecho Confirmamos que sí Me he equivocado Vale Pues por arriba entonces Podría parecer muy recto Por aquí hay algo Corte Córtalo Por aquí habrá Ah, vale, no Hay un objeto Pensé que habría otro inicial Vale Por aquí, sí Vuelve Venga, vámonos Vámonos Tormento Ahora tenemos todos Ya a nivel A evolución A evolucionados Casi todos, eh O sea que GG Chicos GG Por aquí tal vez Puede que sí Puede que sí Me pinta bien la cosa O no No sé Joder, mucho vuelta esto Igual sí Aquí Sí señor Queda por aquí Nada Vale Perfecto Me gusta esto Me está llamando Eh, domingue la luz ¿Qué quieres? Señora ¿Cómo andas? No, no crees que va siendo hora de que podamos combatir Quedamos en ruta 5 Que no se olvide Nos vemos Vale Esto me puede cundir para Levear fuera de cámara Chicos Si me sale un No me va a salir un shiny Otra vez Que es lo que molaba, tío Joder, que lo guay que fue Vale Soy gilipollas Eh, quiero la El objetillo Es que también me olvidé De coger el repel El repel de parte de experiencia Que también me venía muy bien Si quiero meter a Al 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 swine up Es que no sé a quién quitar Por el swine up, chicos O sea, por floslass No sé a quién quitar por el floslass Chicos No tengo un inicial de cada tipo Al shiny Mi inicial real O sea, agora Y tengo a Gislash Que Gislash mola un montón Gislash no quiero quitarlo, chicos Vale, ya llegamos a 20 minutos Joder, que rápida se me ha pasado Dios mío, mi vida Vale, vale, vale El cuarto ya Voy a salir de aquí Que no sé por dónde es Pero bueno Voy a llegar a un sitio En el que no haya Barro Por favor Por favor Aquí Aquí no hay barro Y lo dejamos por aquí, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho Que le deis un like Un comentario Que expliquéis lo que queráis Que yo me voy a hacer A ver Los niveles De los demás listos de gimnasio Y todo lo que sepáis De dónde encontrar El repartir experiencia Creo que lo sé Creo que me acuerdo Y la poción Repartir experiencia se acaba de acabar Y la poción ¿Qué poción? Digo El mapa, digo El mapa está en el En casa, creo Por lo que entendéis Que no está en casa Y nada Lo haré fuera de cámara ¿Vale? Posiblemente vuelva para arriba Y lo haré Y luego apareceremos Igual Aparezco allí Lo hacemos todo Y luego vuelvo Aparezco allí otra vez ¿Vale? En el próximo vídeo Y nada chicos Yo subo el nivel A Gora Nivel 35 Y a El 35 Y le dejamos todos En el 35 Y están así bien Porque ahora mismo Se están quedando atrás Y también decidme Importante ¿Qué hago con Gora? ¿A qué Pokémon evoluciona? Porque creo que hay Fake Mons aquí O algún Pokémon Que no es oficial De A.B. Y me haré ilusión Tener alguno Lo buscaré por ahí Y a ver que vemos Y nada chicos Ya sabéis Que ya os peguen Putis Que ya os peguen